Y buenos días, tardes y noches a todos los participantes. Bienvenidos hoy al webinar, primer webinar en español, que está patrocinado por el Newborn Toolkit de NEST360, o sea, el grupo de herramientas para el cuidado, la atención del recién nacido, por la Organización Panamericana de la Salud y por el Healthy Newborn Network, la plataforma de Save the Children, informativa sobre todo lo que es salud neonatal. Ok, hoy vamos a tener, se trata de una serie de seminarios de aprendizaje sobre la aplicación de estas herramientas. Esta serie busca que tengamos un colaborativo para avanzar juntos en la atención del recién nacido. Es un grupo formado por la OMSI UNICEF y otros socios para la atención del recién nacido pequeño enfermo. Y hoy tenemos el privilegio de tener un grupo de colegas de la región de América Latina y el Caribe, y vamos a hablar sobre los datos para la acción, para la calidad y equidad de la atención neonatal en Latinoamérica y el Caribe. Todavía no, por favor. Back. Back. Back one, please. Si ustedes quieren ver en la parte inferior de la diapositiva, ustedes pueden ver el QR para que ustedes se puedan suscribir a las actualizaciones de este grupo. Siguiente, por favor. Bueno, yo soy su anfitriona hoy, soy la doctora Goldie Masia. En este momento soy, y hace algunos años, asesora principal en salud neonatal para Save the Children, y anteriormente en la Alianza Neonatal para América Latina y el Caribe. Ustedes pueden haberme conocido en ese cargo. Y por favor envíen sus preguntas cuando hagamos la sección de preguntas o a través de la presentación. Por favor escriban sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas del seminario web. Siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos para hoy, nuevamente, tenemos interpretación en todos los idiomas de la región. Tenemos inglés, portugués y francés. El seminario va a ser en español. Y les anunciamos el próximo evento del 10 de septiembre. Se llama Bebés y bichos. Innovaciones frente a la sepsis neonatal y la resistencia antibiótica. Siguiente, por favor. Bueno, como ustedes pueden ver, tenemos una agenda bastante amplia. Tendremos cuatro charlas y una sección de preguntas y respuestas. Y vamos a iniciar la primera charla sobre mortalidad neonatal en América Latina y el Caribe, equidad y sistemas de información del doctor Pablo Durán. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. El doctor Pablo Durán, colega y amigo de muchos años, es asesor regional en salud perinatal para la Organización Panamericana de la Salud y OMS, y es el coordinador de la Alianza Neonatal para América Latina y el Caribe. El doctor Durán es doctor en medicina, tiene una maestría en salud pública y un Ph.D. Y es especializado en pediatría en la Universidad de Buenos Aires con un fellow en nutrición internacional y epidemiología nutricional en Cornell. Adelante, Pablo, por favor, con tu presentación y bienvenido. Muchas gracias, Goldy. Buenos días, buenas tardes a todas y todos los colegas conectados. Y por supuesto, muchas gracias a NEST360 por el liderazgo y la coordinación de este seminario y de la serie de seminarios. La siguiente, por favor. Tal como está planteado en la agenda, me voy a referir a la mortalidad neonatal en América Latina y el Caribe y fundamentalmente a analizar y enfatizar la importancia que la equidad y los sistemas de información en respuesta a ello constituyen un aspecto central en el abordaje de la salud neonatal en nuestros días en la región de las Américas. Adelante, por favor, en la siguiente. La mortalidad neonatal, y esto es ampliamente conocido y compartido por los países tanto en la región de las Américas como en otras regiones, la mortalidad neonatal representa más del 50% de las muertes de menores de 5 años y sabemos que las complicaciones de la prematuridad, los eventos intrapartos, la sepsis y los defectos congénitos contribuyen sustantivamente a la mortalidad, pero también a la carga de enfermedad. La siguiente, por favor. En tal sentido, de los 15 millones de nacimientos que aproximadamente se registran en las regiones de las Américas con una razón de mortalidad neonatal de 7,7 por mil nacidos vivos, sabemos que en América Latina y el Caribe ocurren 10 de esos 15 millones de nacimientos con una tasa más elevada de 9 por mil nacidos vivos y con un número absoluto de muertes neonatales y de muertes fetales que superan las 200.000 muertes. Esto es el primer elemento que resalta la importancia de continuar abordando y reduciendo la mortalidad neonatal y perinatal, pero también con nacimientos prematuros que están expuestos a condiciones adversas en el futuro. La siguiente, por favor. En tal sentido, sabemos que existen marcos mundiales y regionales que han guiado a la acción a los gobiernos, a los equipos de salud, a los gerentes. Y entre ellos, cabe resaltar en el año 2008 la aprobación en la región de las Américas de la Estrategia y Plan Regional de Acción en Salud Neonatal, que fue una guía que lideró el abordaje de la atención de los recién nacidos en el marco del continuo de las mujeres, niños y recién nacidos y niños, y que se extendió su implementación hasta el año 2016. Pero también debemos resaltar la aprobación del plan global Every New World Action Plan, o el plan de acción para cada recién nacido, que permitió a la región de las Américas continuar con esta acción y promover y fortalecer el abordaje de la salud neonatal. La siguiente, por favor. Sin embargo, la situación de salud en las Américas, en el momento que se aprobó el plan de acción para mujeres, niños, niñas y adolescentes, en el año 2018, abordando también los planteos tanto del plan global de acción cada recién nacido como la Estrategia Mundial de Salud de las Mujeres, Niños y Adolescentes, resalta, por un lado, la falta de acceso equitativo a servicios de salud para recién nacidos, mujeres, niños y adolescentes, la escasa acción sistemática en términos de la promoción de la salud, la falta de participación de las personas y de un abordaje centrado en las personas, y fundamentalmente, y por eso lo resalto porque se vincula con nuestro seminario, la falta de información estratégica para vigilar el estado de salud y las inequidades que fundamentalmente resultan prioritarias para responder a los desafíos que la región debe afrontar. La siguiente, por favor. En este sentido, las líneas de acción que plantea este plan de acción, además de fortalecer el entorno político, promover la salud y el bienestar equitativo y ampliar el acceso equitativo a la cobertura de atención, es la cuarta línea de acción, mejorar la disponibilidad y calidad de información estratégica para la salud de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. De modo que es ineludible la necesidad de fortalecer los sistemas de información y que estos sistemas de información brinden datos que permitan valorar desigualdades para consecuentemente responder y reducir su efecto. La siguiente, por favor. La situación de salud en la región presenta problemas importantes, pero además sostenidos en el tiempo y evitables, en donde las desigualdades traducidas en inequidades están fuertemente presentes, muchas veces con una insuficiente visibilidad en términos de la generación de políticas y acciones dirigidas a los recién nacidos, a sus familias y a la comunidad y que requiere entonces de la participación de distintos actores, áreas temáticas y ámbitos dentro de los ministerios de salud. La siguiente, por favor. En tal sentido, recientemente hemos publicado un artículo en donde se analizó la mortalidad ananatal en los países de las regiones entre el periodo 2000 y 2020. La siguiente, por favor. Y claramente vemos en periodos quinquenales, entre el 2000 y 2004 al año 2020, cómo la brecha, las desigualdades expresadas por este gráfico de cajas nos muestran que existe progresivamente una reducción de las desigualdades entre países. Esto es, la tasa de mortalidad ananatal en 33 países seleccionados se ha reducido y hay menos variación o menos diferencia entre los países. Sin embargo, si pasamos a la siguiente, podemos observar que si bien entre el año 2000 y 2004 se redujo la brecha, la desigualdad en mortalidad ananatal según quintiles del Índice de Desarrollo Sostenible por Países, ¿qué quiere decir? Que en la medida que los países con menor índice de desarrollo sostenible presentan mayor tasa de mortalidad ananatal que los países con mayor índice de desarrollo sostenible, o sea, con mejores condiciones socioeconómicas, solamente se redujo la desigualdad entre los países según este índice entre el año 2000 y 2004 y 2005 y 2009. Pero lo que vemos es que a partir del año 2005 hay una suerte de estancamiento y no se han logrado reducir la mortalidad ananatal sobre todo en los países con menor grado de desarrollo sostenible. Y esto nos muestra entonces un rezago en la reducción de la mortalidad ananatal sobre todo en poblaciones con condiciones más desfavorables desde el punto de vista socioeconómico. La siguiente, por favor. Vemos entonces, como decíamos, que hay una reducción tanto en la mortalidad ananatal, en la brecha absoluta y relativa, en las distintas medidas de desigualdad en la mortalidad ananatal, pero fundamentalmente el porcentaje de cambio y la reducción promedio anual en la mortalidad ananatal y en las brechas absolutas y relativas de desigualdad solamente se han logrado reducir sustantivamente entre el año 2000 y 2004, no así en los años posteriores. La siguiente, por favor. Con lo cual existe una deuda importante y para ello necesitamos fortalecer la información. El sistema informático perinatal que brinda la oportunidad de recolectar, consolidar y analizar datos no solo se enfoca a recién nacidos sanos, sino también a recién nacidos prematuros, pequeños y enfermos que requieren una atención en el establecimiento de salud, así como en el seguimiento postnatal. Y existen otros módulos, por ejemplo, en vigilancia de efectos congénitos o en sepsis que contribuyen en este sentido. La siguiente, por favor. Este sistema informático perinatal brinda reportes automatizados en términos de resultados perinatales. La siguiente, por favor. Así como en el análisis de desigualdades. La siguiente. En el análisis de desigualdades. Y los países las adoptan, adecúan y utilizan estos sistemas de información y es lo que esperamos oír a partir de la experiencia de los países de la región. La siguiente, por favor. De modo que desde ya, desde la Organización Panamericana de la Salud y de la Alianza Neonatal para América Latina y el Caribe estamos confiados en continuar este camino brindando herramientas que contribuyan a la vigilancia, al monitoreo de la salud neonatal y perinatal, pero con un foco centrado en las personas y en la reducción de desigualdades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Durán. Y ahora vamos a pasar a la segunda charla de la doctora Patricia Fernández sobre el SIP en general, perdón, y el seguimiento del recién nacido pequeño enfermo desde el alta hasta los cinco años. Siguiente, por favor. La doctora Patricia Fernández es coordinadora del área de Neonatología de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio Nacional de Salud de la Argentina. Doctora Fernández, adelante, por favor. Siguiente. Buenos días y buenas tardes a todos. Agradezco desde ya la invitación. Para mí es un honor el estar participando. Voy a hablarles del porqué y para qué son importantes los datos en salud. Siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, la Organización Mundial de la Salud recomienda focalizar la atención en el periodo neonatal, eliminar la mortalidad de causa prevenible y brindar cuidados de calidad. Y para esto es esencial conocer cuáles son las condiciones con alta probabilidad de ocurrencia en esta población. ¿Para qué? Para monitorizarlas de forma sistemática, lograr su detección temprana y el tratamiento oportuno. Y para esto necesitamos tener buen registro de datos, los cuales nos van a ayudar a identificar patrones, tendencias y áreas donde trabajar. Entonces, ¿por qué son importantes los datos? Porque el análisis adecuado de los mismos nos va a ayudar entre tantas cosas, alguna de estas. Ustedes, quizás cada uno de ustedes dirá, me ayudaría a otra cosa. Pero, por ejemplo, la mejora continua de la calidad de atención, identificar factores de riesgo, monitorizar, por supuesto, la salud infantil a largo plazo, planificar los servicios de salud, tomar decisiones basadas en la evidencia, facilitar la investigación y algo muy importante que permite la comparación de resultados a nivel nacional e internacional. Siguiente, por favor. El sistema informático perinatal en la Argentina se consolidó como la fuente de datos para la sistematización de la información sanitaria en la salud materna y neonatal. El SIT permite tener fácilmente a disposición la información más relevante y estructurada en dimensiones específicas de interés para el equipo de salud y también permite la comparación entre diferentes servicios de atención. El SIP Plus, como vemos acá, es nada más que la versión online, nada más y nada menos que la versión online que se está comenzando a usar en nuestro país. Actualmente, la mitad de nuestras jurisdicciones, nosotros saben que somos un país de 24 jurisdicciones, 24 provincias, la mitad ya la está poniendo en uso con diferente cobertura. Y el SIP neonatal, que también venimos usándolo hace unos años, pero también con una cobertura de la mitad para abajo, está actualizándose actualmente y nuestro todavía no es Newborn, va a ser nuestro recién nacido, es el SIP seguimiento, está en construcción, ambos están próximos a ser utilizados, agradecemos a OPS la importante ayuda para que esto suceda. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Esto es solo para mostrarle la cobertura del SIP, del SIP perinatal, digamos, a través de los años, acá vemos que a partir del 2012 se mantiene con algunos altibajos, pero arriba del 70%, y es cuando a partir del 2012 se formó un paquete con lo que se llama SIP gestión, que es un paquete de indicadores para la acción. La siguiente. En esto solo mostrarle algunos de los indicadores que se pueden obtener con el SIP. Entonces, lo que vemos acá es que tenemos información de distintos ejes y dimensiones, como ejemplo hay indicadores de calidad de cuidado, de impacto materno-fetal, de impacto neonatal. Estos indicadores se pueden comparar entre el mismo efector a través de los años o se puede comparar con otros efectores, con otras jurisdicciones, con el país e internacionalmente. La siguiente, por favor. Esto solamente a modo de ejemplo para saber cómo se construye un indicador. Con los datos SIP tenemos que buscar qué variables queremos tener la definición operativa, que la definición operativa es cómo se construye el indicador y qué utilidad le vamos a dar. Por ejemplo, vemos abajo la tasa de prematurez, la variable de sedaje estacional al parto, la definición es la tasa de prematurez, el número de recién nacidos con menos de 36 semanas sobre el número de nacidos vivos y para qué lo vamos a utilizar. Cada uno de los indicadores tienen que ser construidos en base a esto. La siguiente, por favor. Esto es solo para mostrarle algunos de los gráficos que podemos obtener a través del SIP. Esta es la evolución de la tasa de las cesáreas. En Argentina lo mismo puede hacer cada efector y tomar las acciones correspondientes. La siguiente. Bueno, voy a enfocar unos minutos en lo que es la información de los recién nacidos de alto riesgo en especial en la pos alta. Creo que todos conocemos y si no los invito a conocer la guía de práctica clínica informada de la evidencia de seguimiento de recién nacidos de alto riesgo de OPS. La misma fue desarrollada con el objetivo de brindar recomendaciones basadas en la evidencia para el seguimiento de los niños recién nacidos con condiciones especiales y proveer cuidados específicos sistematizados a condiciones que se presenten de forma temprana o no. La población Diana son los recién nacidos de alto riesgo pos alta hasta los dos años de edad gestacional corregida en prematuros y está destinado a gestores y personal de salud. La siguiente, por favor. Esto es solo para mostrarle que esto está en la guía o sea que en la guía ya se habla de los indicadores de proceso y de resultado para ver la implementación de la misma. La siguiente. Y contarles la guía es la verde la de OPS que fue publicada en 2018 y que gracias al apoyo de OPS en Argentina pudimos adaptar la guía de seguimiento a la realidad local. Tiene un formato similar con algunas diferencias sobre todo nosotros no es hasta los 5 sino hasta los 7 años que seguimos a los recién nacidos de alto riesgo un procedimiento sistematizado la misma fue realizada en forma conjunta entre expertos externos de todo el país entre el área de Neonatología de nuestra dirección y con la Dirección Nacional de Calidad y contarles que fue aprobada por resolución ministerial incorporándola al Programa Nacional de Garantía de Calidad en la Atención Médica en el año 2023. La siguiente. Esta imagen es solo también para mostrarles que esto es un checklist que está dentro de estas guías y de acá tomamos todas las variables para vamos a la siguiente siguiente por favor para realizar el SIP seguimiento. Como vemos tiene el mismo formato que el SIP o sea el Sistema Informático Perinatal y que el SIP Neonatal intenté recortar la pantalla para que vean comienza al alta o a las 40 semanas si uno lo ve está muy chiquito pero no importa que vean las variables sino ahora después le cuento cuáles son las variables más o menos que se tomaron y esa siguiente hasta los 7 años siguiente como ven es hasta los 7 años la siguiente por favor estos son algunos de los datos que recolectamos tanto en el SIP Neo como en el SIP seguimiento que son datos demográficos edad gestacional peso en la ser sexo datos clínicos diagnósticos tratamientos y complicaciones datos de seguimiento a mediano y largo plazo crecimiento neurodesarrollo neurosensorial detección temprana de complicaciones si tiene acceso a los diagnósticos si tiene acceso a los tratamientos y a las necesidades especiales de atención en salud que pueden tener estos niños si se ha rehospitalizado y cuáles son las causas más comunes y si hay discapacidades asociadas a determinados diagnósticos la siguiente por favor también esto a modo de ejemplo algunos de los indicadores que podemos obtener con SIP Neo el siguiente perdón si me puso algo en la pantalla que no sé qué es tengo algo en la pantalla que no lo puedo ver ahora si lo puedo correr ahora si y del SIP seguimiento algunos de los indicadores que están propuestos que están en construcción siguiente bien y como ejemplo nosotros tenemos hoy en día con el SIP Neo y vamos a tener con el SIP seguimiento indicadores de supervivencia son datos para la acción ¿sí? morbilidad crecimiento lactancia duración de la estancia hospitalaria realización de la pesquisa si se cumplen o no cómo está el desarrollo neuroconductual a largo plazo si se realizaron los diagnósticos y tratamientos oportunos todo esto con indicadores con tasas y de acuerdo a esto ver cuáles son las estrategias y las acciones que vamos a tomar siguiente ya estoy terminando obviamente que a pesar de todos los beneficios que sabemos que tienen la implementación de todos los registros de los sistemas de registros enfrenta muchas barreras como por ejemplo yo vuelvo a lo mismo acá cualquiera de ustedes me puede decir nosotros tenemos más o menos pero la falta de recursos tanto humanos como tecnológicos la resistencia al cambio que con respecto a esto les digo que si ustedes tienen o si en otros lugares se utilizan otras bases de datos tienen interoperabilidad con el SIP la falta de capacitación las dificultades logísticas y por supuesto el presupuesto disponible la siguiente ya es la última los próximos pasos para nosotros es culminar la actualización del SIPneo y del SIPseguimiento realizar capacitaciones en todas las jurisdicciones realizar acompañamiento continuo a los efectores que así lo requieran y por supuesto el uso de la información para la acción para prevenir discapacidades asociadas a la prematurez o a cualquier otra enfermedad que estos niños tengan en neonatología organizar la vigilencia de los riesgos articulando los niveles de atención garantizar intervenciones oportunas centradas en la familia y en la comunidad y gestionar el acceso a las necesidades especiales de atención en salud la siguiente muchas gracias y queda a la espera de preguntas muchísimas gracias doctora Fernández y también por ajustarse al tiempo vamos a pasar a la charla número 3 sistema de registro para monitorización de respuestas sepsis e infecciones asociadas a la atención sanitaria del recién nacido de la doctora Zenobia Kispe siguiente por favor la doctora Kispe es oficial del centro nacional de prevención epidemiológica y control de enfermedades de si me recuerda de qué país viene usted doctora Kispe Perú del Perú adelante por favor siguiente bien muchas gracias buenos días con todos agradezco la oportunidad de poder incorporar a este seminario es tan importante y de sumar esfuerzos también respecto a la salud neonatal siguiente bueno el Perú viene trabajando en el tema de infecciones asociadas a la atención de la salud desde el 2005 esta es la última norma del 2020 que viene realizando la cual se aprobó en el 2020 para estandarizar la metodología de corregión de datos y las definiciones de casos siguiente por favor las infecciones asociadas a la atención de la salud como un evento adverso tienen unas definiciones de casos específicas considerándolas aquella condición local o sistémica resultante de una reacción adversa a la presencia de un agente o a su toxina y esto puede darse justamente un paciente en estado ambulatorio o en una hospitalización principalmente consideramos las infecciones asociadas a la atención de la salud cuando tenemos certeza de que no se presentó este evento al momento de la admisión o en el caso exceptuando los reingresos siguiente por favor nuestro sistema de vigilancia epidemiológica de guías tiene unas características específicas que definen cómo ser selectiva es decir focalizamos los esfuerzos exclusivamente en dispositivos que tengan gran riesgo de contraer estas infecciones principalmente dispositivos médicos o procedimientos invasivos están focalizados en servicios críticos es una vigilancia activa porque existe una intención por parte del personal de salud tiene que ser una búsqueda para la clasificación de estos casos y es permanente porque requiere mantener la sostenibilidad en el tiempo la red de vigilancia de Perú está conformada a nivel local por los establecimientos sean públicos o privados es una vigilancia universal y obligatoria para el país en su nivel intermedio las regiones las direcciones regionales y así como que en CDC Perú está a cargo de ser la rectoría en las regiones siguiente nuestra red de vigilancia a la fecha tiene incorporado a más de 500 establecimientos de ellos 96 hospitales e institutos según la especialidad que reportan la vigilancia de guías en neonatología principalmente unidades de cuidados intensivos siguiente adicionalmente al ámbito de neonatal hay otros servicios que también se focalizan sin embargo para el grupo etario de los neonatros se vigilan principalmente dos infecciones como es la infección del torrente sanguíneo y las neumonías el proceso de la vigilancia exige que el establecimiento de salud tenga un plan de vigilancia en la cual establezca qué eventos vigila y declare a aquellos que tengan de otros procedimientos según la especialidad realice la recolección de datos de acuerdo a la metodología de la norma analice los interprete y los difunda en el servicio siguiente a cargo de la vigilancia tiene que estar un responsable idealmente un profesional de salud capacitado en su mayoría son enfermeros quienes recolectan la información nosotros decimos al pie del cama del paciente o al costado del paciente hospitalizado y que necesita tener acceso a la información con la historia clínica los resultados detectivos y la entrevista al personal de salud o al familiar dependiendo de las circunstancias la norma establece tener un estándar de necesidad de recursos de uno por cada cien camas programadas en la línea por la demanda de tiempo que necesitamos para poder hacer seguimiento de los casos siguiente las definiciones de casos para los eventos están basados en lo que indica la OMS y las otras instituciones referentes como el CES de Estados Unidos tanto para infección de torrente de sanguíneo en este caso está relacionado disculpe doctora quispe que la interrumpa si puede hablar un poco más fuerte por favor nos dicen los colegas que no la escuchan bien gracias ok ahora se me escucha me confirmo mejor muchas gracias bien entonces mencionaba que las definiciones de caso son actualizadas en base a las instituciones referentes tanto OMS como el CES de Estados Unidos para ello tenemos definiciones estandarizadas en el caso de la infección de torrente de sanguíneo en bacterias confirmadas por laboratorio como CERS clínicas dado que también hay establecimientos de salud en las cuales tenemos poca capacidad de resumir para los cultivos entonces usamos definiciones de casos también clínicas siguiente para las neumonías asociadas al ventilador mecánico la definición de casos se establece con criterios radiológicos clínicos y también una definición de casos que puedan incluir cultivos dependiendo del establecimiento y el caso que requiera siguiente nosotros hemos pasado ya de un formulario manual hace un tiempo era bastante dificultoso ahora tenemos un aplicativo web este aplicativo resume datos principal se registra por primera vez y única vez al paciente que es hospitalizado y que tiene datos generales que lo permite identificar y seguir a lo largo del tiempo siguiente luego en la parte inferior se puede visibilizar en una caja los principales dispositivos médicos a los cuales están expuestos según una simbología que nosotros utilizamos para que el aplicativo cuente automáticamente los días de exposición luego mencionar que el registro de los casos luego mencionar que los registros de casos de pacientes ya automáticamente jalan este seguimiento solamente es necesario volver a completar algunos datos adicionales cuando ya se traten de casos de infecciones asociadas a atención de la salud siguiente por favor datos relacionados con la infección con el factor de riesgo siguiente y con el perfil de sensibilidad de los agentes causales de infección justamente ahora por el tema de la problemática de IAS y la resistencia al centímetro siguiente entonces tenemos dos aplicativos nos mencionaba del aplicativo web de IAS y también hay otro aplicativo en conjunto un aplicativo que permite registrar los brotes u otras emergencias sanitarias siguiente en el caso del aplicativo en web nosotros tenemos para el registro de los cateteres centrales cateter venoso central hemisférico los cateteres umbilicales también el ventilador mecánico y la nutrición parenteral y la el seguimiento de los neonatos según los pesos unos cinco grupos de pesos que tenemos actualizados siguiente hemos tenido ventajas para este este aplicativo y es que nos ha permitido mejorar los registros de la información optimizar el control de la calidad de estos datos oportunidad en la notificación y también evitar información incongruente a través de las validaciones que se han incorporado en el aplicativo sin embargo también hemos tenido limitaciones esto está relacionado con la disponibilidad del personal la red de internet que debe tener la banda para que pueda funcionar para que es un aplicativo en web pero también estamos viendo la posibilidad de tener un aplicativo que no requiera de internet offline y también en algunas circunstancias la falta de equipos informáticos operativos que también es una debilidad que necesitamos mejorar para fortalecer la vigilancia siguiente la notificación se realiza una vez terminado el mes al séptimo diario del siguiente mes vigilado y requiere un usuario y contraseña para la responsable de vigilancia siguiente los resultados de la vigilancia nos han permitido monitorizar establecer líneas de base para las infecciones así también suministrar información importante para mejorar las prácticas en los servicios siguiente y a nivel nacional también tener indicadores referenciales para IES que son publicados en el boletín epidemiológico siguiente dentro de los cuales se encuentra la unidad de cuidados intensivos a natales para nuestro país tenemos tasas ya relacionadas a infecciones de torrentes sanguíneos asociadas catéter venoso central en 3.48 por mil días de exposición infecciones de torrentes sanguíneos asociadas catéter venoso periférico en 0.66 por mil días de exposición y la neumonía asociada a ventilación mecánica de 1.66 por mil días de exposición siguiente y el sistema de el registro de brotes también para poder hacer la intervención oportuna en asistencias técnicas y establecer medidas de contención siguiente las alertas epidemiológicas que están vinculadas justamente con los nuevos hallazgos de microorganismos con perfiles de resistencia según el hallazgo de la vigilancia siguiente y también ha permitido que el país pueda posicionar al indicador de IAS como un indicador de desempeño es decir que a los hospitales se les planteen unas metas a reducir anualmente y las cuales se vienen monitorizando según los periodos de corte a ellos se les exige de acuerdo a la realidad poder plantear por lo menos la priorización de las tasas más altas las primeras tasas más altas y en base a ello se puede evaluar sus progresos anualmente siguiente y este año hemos tenido una oportunidad que es la de que el congreso pueda aprobar una ley la ley 31972 que fortalece la vigilancia de prevención y control involucra la notificación de las infecciones así como también la acreditación de establecimientos en prevención y control de infecciones siguiente finalmente las IAS es una problemática latente que va más allá del ámbito hospitalario ahora estamos abordando también los aspectos que están relacionados en las IAS y en ambulatorios pero que requiere focalizar la formación de recursos humanos en control de infecciones en la existencia de estos programas en control de infecciones y también la interacción con los otros programas en caso de sepsis o resistencia nuestros sistemas de registro son una herramienta valiosa sin embargo también constituye un reto en la implementación y para monitorizarnos en los establecimientos de salud sin embargo desde la experiencia como país la vigilancia de IAS resulta una piedra angular para la toma de decisiones y así como la identificación oportuna muchísimas gracias por la atención muchas gracias doctora Quispe por su interesante presentación y también por tener exacto el tiempo justo y ahora vamos a pasar a la charla cuatro avances de Nicaragua en materia del sistema informático perinatal el registro para la vigilancia de las anomalías prenatales y postnatales de la doctora María Auxiliadora Gadea adelante doctora la doctora es la coordinadora de la atención integral a la niñez del Ministerio de Salud de Nicaragua siguiente diapositiva y adelante doctora bueno muy buenos días buenas tardes a todos los presentes verdad que no que estamos reunidos este día para ver tan importantes temas relacionados al sistema informático perinatal siguiente por favor en cuanto a antecedentes nosotros tenemos un largo trayecto como pueden ver desde el año mil novecientos noventa adoptamos el país y yo quería poner un poco de esta historia hemos ido dando alto y bajo sin embargo ya a partir del dos mil diecinueve hemos tenido después del NERMIS perdón en el dos mil catorce que iniciamos ya el NERMIS con un pilotaje en dos hospitales en el Berta Calderón y el oficial de Chinandega hemos pasado a una tercera modificación en la HCP y posteriormente pues hemos ido avanzando en lo que se trata de toda la el sistema informático perinatal verdad lo más importante de todo esto es tener la voluntad política de nuestro buen gobierno que está anuente a que continuemos con este sistema que tiene muchas ventajas muchas bondades para todos nosotros tenemos hemos elaborado normativas y actualmente pues estamos que lo más importante de todo en el dos mil veintitrés ya hemos incluido nuestro sistema informático perinatal en la plataforma oficial de nuestro ministerio de salud eso significa que es un programa que está para quedarse y para continuar con él hacia adelante la siguiente por favor siguiente el sistema informático perinatal el sistema informático perinatal verdad este ya tenemos tres módulos de ellos tenemos tenemos el SID aborto estamos dando seguimiento con el SID aborto estamos dando seguimiento al SID de anomalía y tenemos el módulo de SID neonatal que bien pues lo explicaban algunos compañeros que nos antecedieron siguiente tenemos un marco normativo una normativa la normativa 078 que es donde se encuentra registrado todo esto lo que podemos hacer con este sistema todas las variables que podemos sacar el one clip como lo podemos hacer está determinado en esta normativa todo lo que podemos obtener tanto para el registro como tanto para este nuestro resultado verdad nuestra información que podemos obtener para la toma de decisión tenemos los instructivos de los módulos tanto el el instructivo de aborto el instructivo de cine neonatal y el instructivo de las anomalías congénitas y de igual manera hemos elaborado dos atlas un atlas de malformaciones prenatales que se encuentra en esta esquina verdad en la esquina inferior derecha y un atlas de este anomalías congénitas posnatales siguiente por favor este marco normativo nosotros podemos perfectamente revisar todo lo que tenemos a través del sistema está están incluidos verdad toda esta información todas estas normas y todos estos instructivos y los y los atlas se encuentran incluidos en lo que es el sistema y además ya lo tenemos en una publicación en lo que es nuestra plataforma y nuestra página web del ministerio del sándwich tenemos un respaldo robusto en relación al marco normativo para la implementación del sistema informático prenatal la siguiente por favor en cuanto a se refiere a las anomalías prenatales y postnatales verdaderamente a mí me me gustó mucho que nos hayan escogido para este tema porque verdaderamente si nos vamos a lo que es la mortalidad neonatal nuestra primera causa está basada en anomalías congénitas y la segunda causa pues la prematulidad siguiendo posteriormente la plexi entonces las anomalías prenatales para nosotros verdaderamente prenatales y postnatales en general la anomalía congénita son un problema de salud y por lo tanto se le ha dado seguimiento para esto nosotros tenemos un equipo muy amplio verdad y lo tenemos integrado por 28 médicos maternos fetales 18 perinatólogos los cuales se encuentran ubicados a nivel de los hospitales regionales y los hospitales nacionales y departamentales tenemos 6 médicos maternos fetales en los hospitales regionales 3 médicos maternos fetales en el propio hospital de referencia nacional del hospital alberta calderón y tenemos un cirujano fetal que es el que nos apoya nos ayuda y es el que ha echado a andar todas las cirugías intrauterne ¿verdad? ¿cómo hacemos nosotros? a través del HCP que la hemos modificado de acuerdo a nuestras necesidades como país tenemos en esta parte superior en la primer círculo allí es donde se marca si la anomalía es prenatal y en la parte inferior que es después del nacimiento está el otro círculo donde se marca lo que es la anomalía posnatal o la anomalía congénita ¿verdad? que posteriormente en algún momento pudo haber sido detectada en el periodo prenatal sin embargo no era quirúrgica por lo tanto el niño nace con la anomalía congénita a la cual se le va a dar tratamiento posterior tenemos nuestra propia historia de anomalías congénita ¿verdad? la parte superior señalada acá esta parte es donde se describe la anomalía prenatal encontrada y en la parte inferior es donde se describe la anomalía congénita posterior al nacimiento ¿verdad? y aquí tenemos los tipos de anomalía en la cara posterior que se pueden encontrar sobre todo las anomalías prenatales ¿verdad? porque el seguimiento que se da a estos pacientes desde su detección oportuna hace que nosotros podamos describir en este espacio qué tipo de anomalía es la que tiene el paciente para el bebé para que nuestro personal nuestros médicos le den el seguimiento correcto y adecuado siguiente por favor el CIPLUS en sí desde el modelo de salud familiar y comunitario que es un modelo que nos ha dado muchos muy buenos y excelentes resultados porque está desde la comunidad se capta la embarazada la embarazada se capta captación temprana antes de las 12 semanas andamos ahorita por el 80% de captación temprana ¿verdad? en esta paciente captada se les llena su historia son digitadas en el sistema en el sistema informático pinnatal desde la atención primaria en estable nosotros contamos en el país con los 1700 sectores los cuales están en manos de 2441 equipos de salud familiar y comunitario a los cuales se les distribuyó tablets a cada uno de los equipos para que ellos en esa tablet tengan el sistema informático pinnatal y desde la atención primaria puedan visitar a esta mujer embarazada para que esta mujer en cualquier momento ya sea con un aborto con una amenaza de parto pretérmino o con un parto a término vaya llegue al hospital y allí inmediatamente sea vista revisada y tener toda la información prenatal al momento de su atención en la atención secundaria o a nivel hospitalario ¿verdad? ¿cómo captamos estas mujeres? todas estas mujeres se les hace el tamistaje integral del primer trimestre en este tamistaje es donde nosotros detectamos oportunamente y tempranamente la anomalía prenatal estas mujeres captadas desde atención primaria se les detecta una anomalía prenatal se remiten inmediatamente a perinatología ¿a dónde? al perinatólogo que tenemos en cada uno de los hospitales departamentales o en los hospitales regionales estas pacientes son valoradas por los perinatólogos y posteriormente son referidas a nivel nacional en el nivel nacional son vueltas a valorar y en esta valoración se determina si requiere una cirugía fetal inmediatamente 48 horas después de su valoración se está realizando la cirugía fetal si no amerita una cirugía fetal entonces se remite a su región a su lugar para su seguimiento por el perinatólogo y si hay necesidad su seguimiento a nivel nacional por el cirujano fetal que tenemos esa es la así funciona el flujo de la tensión con las anomalías prenatales la siguiente por favor en cuanto al monitoreo de la cobertura de los indicadores trazadores nosotros lo tenemos de una manera dispuesto como el semáforo ¿verdad? una cobertura menor de 60 estamos mal está en rojo una cobertura entre 60 y 80 estamos en término medio y una cobertura alta es de 87 en cuanto a la cobertura de digitación de las historias clínicas perinatales para el 2023 andamos en un 69% de cobertura de digitación de las historias clínicas perinatales y en el primer semestre de 2024 estamos en un 67% de cobertura o sea que de cada 100 embarazadas que han dado que han parido que han tenido su nacimiento 67 mujeres han sido registradas esto nos sirve para poder nosotros obtener información más fiable poder obtener información de cómo está nuestra situación de la atención y mejorar la calidad en cuanto a este 100% pues quiero decirles que dado el seguimiento y la entrega que hemos tenido con lo que es la anomalía congénita tenemos una cobertura para el 2023 del 100% de mujeres con anomalías prenatales digitadas y resuelto su problema y en el 2024 primer semestre el 83% siguiente por favor ¿cuáles han sido nuestros factores de éxito? bueno en primer lugar tenemos la voluntad política ¿verdad? si no tuviéramos una voluntad o una aceptación pues no podríamos estarlo llevando pero como podemos ver ¿verdad? desde hace muchos años estamos en este proceso un modelo de salud familiar y comunitaria que es el que nos permite tener esa aceptación oportuna de nuestras embarazadas desde tempranamente su embarazo ¿no? el gratuito y el ingreso pues como bien lo digo se da desde el primer nivel de atención no es solo a nivel hospitalario el equipo materno fetal que ya lo hayan mencionado fortalecido robusto con todo este personal médico ya mencionado el fortalecimiento de capacidades del personal de salud de ambos niveles ¿verdad? en la atención en la gerencia del kit e involucramiento de jefes de servicio aquí el sistema informático está formado por una comisión en la cual quienes forman parte de esto y gerencia en este sistema informático perinatal tanto a nivel de atención primaria como a nivel hospitalario atención secundaria son los jefes de servicio las visitas sistemáticas de monitoreo ha sido uno de los grandes éxitos para mejorar la cobertura ¿verdad? tanto a los municipios con bajas coberturas y revisando los indicadores trazadores como son los nacimientos las embarazadas que aún se encuentran ¿verdad? que tenemos en el censo herencial los abortos las anomalías y los neonatos ingresados a UTIM hasta el momento estamos trabajando solamente con los neonatos ingresados a UTIM y una cosa que tomamos muy en cuenta y que revisamos y que le damos seguimiento en este monitoreo es la falta de información por variable ¿verdad? en lo cual hacemos mucho énfasis por la situación una HCP con datos incompletos vamos a tener un reporte al final incompleto por lo tanto utilizamos bastante lo que es la falta de información por variable doctora doctora Gadea disculpe que la interrumpa pero estamos a tiempo le queda mucho por presentarlo no dos láminas siguiente perdón esta es la última bueno otra las patas ventajas de utilizar el TIPLU como todos sabemos ¿verdad? es una herramienta gerencial permite caracterizar la población contar con información real evaluar desempeño de los servicios contar con información basada en evidencia favorece el cumplimiento de normas nosotros con nuestro HCP evaluamos monitoreamos 26 normas y facilita la comunicación y la articulación entre el nivel primario y el fiscalario siguiente por favor los próximos pasos vamos a implementar un módulo violencia planificación familiar y adolescente estamos en el proceso de adecuación del CIP a la CIE 11 pasar de CIE 10 a CIE 11 la interoperabilidad con el expediente electrónico que estamos en este proceso con la transformación digital y continuar entrenando al personal de salud y el monitoreo sistemático de los indicadores trazadores muchas gracias esta es la última muchísimas gracias doctora Gadea por su interesante presentación y a todos los ponentes tenemos yo creo tiempo corto para resolver algunas preguntas o algunas algunos comentarios si no tenemos tiempo de responder a todas las preguntas le pedimos a nuestros ponentes que las respondan en la ventana de preguntas y respuestas pero voy a utilizar dos minutitos hay una pregunta para la doctora Fernández de Patricia Barrios si usted sugiere para el país el método de madre canguro como indicador de proceso específicamente madre canguro para prematurez bajo peso específicamente algo que ha realizado la provincia de Chaco muchas gracias por la pregunta doctora Patricia Barrios nosotros lo que utilizamos en el país que es como en vez de madre canguro nosotros utilizamos el método piel con piel contacto piel con piel y si es uno de los indicadores exactamente de todas maneras como dije en la presentación hay indicadores que salen que ya están automáticos y hay indicadores que uno se los puede armar cualquiera puede armarse con los datos que hay en el CIP en el CIP en el CIP seguimiento los indicadores que necesiten muchas gracias doctora Fernández tenemos un comentario lamentablemente es anónimo sobre que el CIP en Honduras solo está instalado en los hospitales y no en las APS supongo que son los puestos de salud o centros de salud no veo ninguna otra pregunta por ahora ok me han preguntado por favor si me pasa la segunda la siguiente diapositiva por favor siguiente muchas gracias puede usted puede enviar sus preguntas durante hasta que cerremos y le pedimos a los presentadores que nos respondan si hay alguna pregunta aparte les solicitamos y les recomendamos que se una a la comunidad del newborn toolkit del grupo de herramientas para la atención neonatal recuerde los próximos eventos el 10 de septiembre que les mencioné sobre sepsis neonatal y resistencia antimicrobiana siguiente por favor y queremos en primer lugar la grabación nos preguntan si va a haber grabación si la grabación va a estar disponible a partir de mañana si o el próximo martes disculpen se toma una semana y este último anuncio sobre el grupo de las herramientas para la atención del recién nacido el 27 de agosto se pone en marcha un concurso de ensayos se abre a finales de agosto y se cierra a mediados de octubre se anunciarán los ganadores en el seminario web especial en el aniversario que es en torno al día mundial del prematuro si recuerdan es en noviembre 17 pueden ganar 500 libras esterlinas y un certificado una publicación en el journal de en la revista de neonatología africana tener oportunidades de 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 aumentar sus redes como la asistencia al congreso de neonatología del 2025 o un puesto como invitado en el post en un podcast de bueno global neonatal incubator network entonces por favor estén atentos en el sitio web del newborn toolkit siguiente por favor y nuevamente gracias por acompañarnos hoy muchas gracias a a la doctora joylon a bosu por por su por haber organizado este webinar en español el primero en su en esta serie a los colegas de healthy noble network a la OPS por supuesto por haber organizado y presentado y por favor suscríbanse a a a a a las actualizaciones que están en todos los idiomas como ustedes pueden ver en el en el signo de QR en inglés en francés y en español y mil gracias a todos no sé si hay alguna última comentario joy if you have a comment or anybody i will be happy to translate or we have our translators well i apologize i don't have spanish but i really want to thank all the team we learned so much from latin america thank you goldie for advocating for this and pablo for your leadership and all of you have learned so much but unfortunately not learned a lot of spanish yet but we have to do this again and we really really appreciate muchas gracias thank you so much joy i don't know if our our interpreters did this but why am i speaking english bueno la doctor alon dice que siente mucho que no habla español pero que agradece muchísimo haber podido hacer este webinar a todos los participantes y bueno poder seguir haciendo esto mucho juntos mil gracias a todos y hasta la próxima bye everyone bye